En una vivienda ubicada en el cerro Las Cabras Durán, se intentó secuestrar a una persona durante la noche de este lunes. Según los moradores, dos vehículos arribaron al sector. Cuatro sujetos con chompas reflectivas similares a las que utilizaba la policía llegaron a la vivienda. Allí sometieron a las personas e intentaron llevarse a un sujeto del inmueble. Sin embargo, los vecinos evitaron el secuestro arrojando piedras a los sujetos. Los delincuentes huyeron en los vehículos que eran robados. Pero fueron detenidos en otra zona del cantón. Son dos adultos y dos adolescentes quienes ejecutaron este intento de secuestro. El coronel William Calles señala que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y varios asesinatos en el mismo distrito. Vaya a ver los antecedentes, ¿no? Muchos de ellos tienen algunas muertes violentas y han salido libres. Yo entiendo que tienen la condición de menor edad, pero esto no puede ser así, la verdad. Nosotros vemos que son reiterativas estas personas. En el Cerro Las Cabras, la policía intenta mantener su presencia para evitar el consumo de droga y los crímenes en sus callejones y miradores. Pero las bandas continúan enfrentándose. Se ha realizado la captura de varios sujetos que se dedican al sicariato y que se dedican también a expender la sustancia. Siempre vienen vinculadas estos tipos de delitos. Todos estos hechos de violencia tienen relación directa con la disputa por este territorio, el Cerro Las Cabras. Esta es una zona estratégica en Durán debido a que tiene distintos puntos de acceso y también de salida, incluso para escapar de la misma policía. La policía los entregó a las autoridades judiciales. Se espera que en las próximas horas se desarrolle la audiencia de formulación de cargos.